En el Bosque Mágico vivían dos personajes muy peculiares, Osoflo, el oso más desastroso de la región, y Bonita Hada la Campanilla, una hada despistada pero encantadora. Un día, Osoflo decidió preparar una gran sorpresa para Bonita Hada la Campanilla. Quería demostrarle su amor organizando un picnic romántico en el claro del bosque. Sin embargo, como era de esperar, nada salió como lo había planeado. Primero, Osoflo preparó la comida con mucho esmero, pero accidentalmente quemó todas las galletas que había horneado. Luego, intentó decorar el lugar con flores silvestres, pero terminó causando un pequeño incendio al tropezar con una rama. Mientras tanto, Bonita Hada la Campanilla estaba en su casa, arreglándose para el picnic. Se puso su vestido más bonito y se peinó con cuidado, en medio de su habitual distracción. Cuando finalmente salió de su casa, se dio cuenta de que había olvidado las alas en la mesilla de noche. Al llegar al claro del bosque, Bonita Hada la Campanilla se sorprendió al ver la escena caótica que tenía delante. Osoflo se disculpó torpemente por los percances, pero ella simplemente sonrió y le dio un abrazo cariñoso. Juntos, improvisaron un picnic aún más divertido con las pocas cosas que habían logrado salvar de la desastrosa preparación. Al final del día, Osoflo y Bonita Hada la Campanilla se dieron cuenta de que, a pesar de todos los contratiempos, habían pasado un momento increíble juntos. Y desde entonces, aprendieron que lo importante no es que todo salga perfecto, sino hacerlo con amor y diversión. Y así, continuaron viviendo sus aventuras en el bosque mágico, siempre con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de alegría.